Ahora vamos a hablar de la Ley de Educación Sexual Integral, porque cumple 12 años, pero aún presenta algunos obstáculos para su implementación. Vamos a conocer un informe que realizó nuestra compañera Clara Barrenechea, donde se derriban algunos prejuicios, algunos mitos, pero también indagamos sobre algunos de sus fundamentos. La Ley de Educación Sexual Integral está por cumplir 12 años, pero aún cuesta muchísimo que se pueda implementar. La misma es obligatoria en instituciones educativas, tanto de gestión estatal como de gestión privada, en todos los niveles y de forma transversal en la currícula. Mirá, yo me recibí el año pasado y hemos tenido alguna que otra herramienta, pero bueno, realmente necesitamos formarnos más. Hacen falta más herramientas. Sí, sí, necesitamos formarnos más, evidentemente. Y a la hora de trabajarla en el aula, ¿tienen trabas? Mirá, en el caso mío, en mi experiencia personal, yo me sentí contenida en cuanto, digamos, a la escuela en sí. Por el equipo estuve trabajando con mis compañeras, digamos, y bien, pero en líneas generales por ahí no se da. Los chicos son súper curiosos, la información la manejan, la verdad, o sea, tienen información cerca. Y bueno, lo interesante sería que nosotros podamos organizársela, que podamos darle realmente, bueno, enseñarles los contenidos que realmente les van a servir y que no se censure, que, bueno, que se puedan hablar, digamos, libremente, que, bueno, que a los chicos no se los llene de miedo, digamos, ¿no? Sino que, que en realidad puedan sentir que puedan vivir su sexualidad libremente, digamos, que puedan sentir placer, porque es así. Y, bueno, que no llenarlos de miedo. El 4 de octubre se cumplen 12 años desde la sanción de la ley 26.510. Esta norma dejó asentado que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada. Además de educar sobre sexualidad, la ley se proponía romper los estereotipos de género, fomentar el cuidado del cuerpo propio y el ajeno, promover actitudes responsables y el respeto por la diversidad sexual. Las familias saben muy poco de cómo se trabaja y de qué modo pueden acompañar a la escuela en el trabajo sobre esta ley. Mitos, prejuicios, falta de conocimiento y el lobby de grupos antiderechos obstaculizan el acceso a este derecho consagrado hace más de una década. Se viralizaron cadenas de WhatsApp tendientes a atemorizar a las familias con falsedades como la necesidad de autorización de los adultos para que niñas, niños y adolescentes accedan a este derecho. ¿Sabe de qué se trata? No, así específicamente, bien, bien. No, mucho no sé. No, no tengo ni idea. No, no, no realmente, no. No, no estaba en tanto. La ley es obligatoria desde el año 2006, que es el año de sanción. Desde el año 2008 tenemos lineamientos curriculares que nos ayudan y nos auxilian a los docentes en ejercicio en todos los niveles a saber cómo hay que tramar la ESI con nuestros contenidos en la escuela. Y desde el año 2009 en adelante tenemos cuadernos de educación sexual que nos sirven también con estrategias didácticas para llevar la ESI a las escuelas. ¿Esto alcanza a las escuelas de gestión privada y de gestión pública? Exacto, porque la ley no diferencia entre las escuelas públicas, ni privadas, ni naicas, ni religiosas. La ley lo que estipula claramente es que estos son contenidos prescriptivos. Y los contenidos prescriptivos son obligatorios, como la teoría de conjuntos. Digamos, es igual para todas las escuelas. ¿Sabes si la deben recibir a los grados de sus hijos? Quizás deberían comenzar, pero bueno, no estoy bien. ¿Sabes si se dan en algún ciclo en particular o si es en todos los niveles educativos? Sí, porque mi hija va al secundario y sí, en el secundario sí, pero acá en la escuela no sé. La ley es bastante clara en este sentido y todos los materiales para trabajar la ley. Desde la sala de tres años en adelante hasta la educación terciaria, no universitaria, la ley es obligatoria. Es una ley que no se simplifica el ejercicio de talleres o de proyectos institucionales anuales sobre la ESI. Tiene que trabajarse en cada uno de los espacios curriculares, en lengua, en matemáticas, prácticas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, desde el diseño curricular existente. ¿Usted sabe si es necesario que las familias brinden consentimiento para que las niñas o niños puedan acceder a estos contenidos? Y sí. Y sí, 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 es necesario, pero depende de la escuela también. Yo creo que sí, pero no tendría que ser así, o sea, tendría que ser un poco más, la escuela un poco más libre en ese sentido. Como los contenidos son prescriptivos, que son contenidos obligatorios, que están consensuados por las comunidades académicas, por las comunidades educativas, y porque son, digamos, un acuerdo legislativo, yo no pido autorización para dar educación sexual integral. No es necesaria la solicitud de autorización para dar educación sexual integral. Justamente eso fue uno de los elementos que se promocionó en la primera versión de la ley para obligar de alguna manera o persuadir a todos los docentes de incorporar la mirada de la ESI en todos los contenidos. Hubo cadenas de WhatsApp que intentaban instalar la idea de que en el abordaje de la ESI había proyecciones de imágenes de contenido sexual explícito, y también decían que implicaba que niños y niñas deban desnudarse en clase. ¿Hay algo de cierto en esto? No. Las únicas láminas que propone el Programa Nacional de Educación Sexual Integral son láminas de dibujos, de caricaturas, que se trabajan en el primer ciclo, que es primero, segundo y tercer grado, y en el nivel inicial para el reconocimiento de las partes del cuerpo. Son las únicas láminas que son materiales de acceso público. Cualquiera puede googlear y acceder a esos materiales. Y en las escuelas han llegado, en los años anteriores, a partir del programa. Y no hay ninguna necesidad de que los chicos se desnuden jamás en el aula para dar Educación Sexual Integral. La Educación Sexual Integral, uno de sus ejes prioritarios es que los chicos conozcan las partes de su cuerpo y que las puedan nombrar con los nombres específicos que estas partes tienen. Es a lo que atiende la ESI. Toda educación es educación sexual. Siempre hay un modelo sexogenérico que los docentes y las docentes mostramos cuando vamos a la escuela. La Educación Sexual Integral lo que se propone es desactivar relaciones desiguales de poder. ¿Quién puede estar en contra de eso?